Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Samsung Galaxy Watch 5. Para eso hay que simplemente pulsar al mismo tiempo estos dos botones aquí a la derecha y ahí está. Y las capturas se guardan en nuestro teléfono vinculado con el dispositivo o aquí en nuestra galería. Entonces abrimos galería y aquí, bueno, podemos ver la captura. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario de abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.